Siiii Si te gusta la fiesta y te gusta la parana Te gusta el vacilón y te gusta el vacilón Te vas a bailar, te vas a disfrutar What this, what this Si te gusta la fiesta y te gusta la parana Te gusta el vacilón y te gusta el vacilón Y te gusta el vacilón y te gusta el vacilón Donde vas a bailar, donde vas a disfrutar What this, what this Si te gusta la fiesta y te sube Criticando toda la noche como estuve Pero no dice que la lleva hasta las nubes Y en la pista de yocaba doble V Si eres entero Te enamoro antes que pa' quiero ver primero Si no preguntas a la DJ y David Romeo Desde lejos como Cupido Flecheo Soy sincero Tu caricia y tu cuerpo jamás te olvides Y el tiempo pasa y jamás te olvides Que eres tu niña Jamás te olvides Si te gustan las fiestas y te gusta la parana Te gusta el vacilón y te gusta el vacilón Y te gusta el vacilón y te marcha Y donde vas a bailar, donde vas a disfrutar What this, what this Si te gusta la fiesta y te gusta la parranda, te gusta el vacilón y te gusta y te desmachas Donde vas a bailar, donde vas a disfrutar, what this, what this Si te gusta la fiesta y te gusta la parranda, te gusta el vacilón y te gusta y te desmachas Donde vas a bailar, donde vas a disfrutar, what this, what this Si te gusta la fiesta y te gusta la parranda, te gusta el vacilón y te gusta y te desmachas Donde vas a bailar, donde vas a disfrutar, what this, what this, what this ¡Suscríbete al canal! ¡Oh! 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 Recuerdo que te vi en el colegio Que siempre fue de clase Yo salía detrás de ti Tú me sonreías con duda y misterio Y mi amor cada día es hasta más grande Lo más increíble fue Encontrarte aquí Tenerte conmigo y poder vivir Increíble fue Encontrarte aquí Tenerte conmigo y poder vivir A mí tú me vas a prender canela Eh, eh, eh Me voy a derretir como vela Eh, eh, eh Mano para arriba Mano para adelante Mano a la derecha Mano para adelante Yo, 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 mi amor ¡Suscríbete al canal!